Estamos poniendo un poco de color para la llegada de la primavera. Algunas especies que estamos plantando, como los paspalum, que es un pasto alto, verde, ese tiene el color verde permanente. La idea es que también tengamos color verde en el invierno. Y las otras, es perenne. Y hay otras, las dipladenias, son las plantas que son trepadoras, pero las estamos plantando para que cubran, que hagan un macizo y tienen flores rojas fuertes. Entonces vamos a tener, también acompañado con salvias, que tienen flores rojas, y en cada punto hemos puesto florales, plantines florales, un grupito de distinta variedad para dar color. ¿Ustedes le dan alguna sugerencia a los placeros, digo, por el tema de la administración de agua, cuidado y demás? Sí, tenemos por suerte placeros que están a cargo de la plaza, entonces tenemos garantizado un riego permanente y un cuidado. De todos modos, la mayoría de las especies son muy rústicas, la idea es que no necesiten mucho mantenimiento. Claro. Estamos aprovechando, digamos, reciclando todas las plantas que estaban en el cantero y las estamos reubicando. Ah, ¿no se tira? No se tira nada. Ah, bueno. ¿Y esto cuándo, qué tiempo de floración tiene? Las flores que pusimos en los plantines son de estación, pero todo el resto de las plantas, la salvia y la dipladeña, van a florecer en todas las estaciones, son plantas que van a estar, duran muchos años. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué aconsejas para esta altura del año, cuando, bueno, estamos a horas de la llegada de la primavera? ¿Cuál es la planta que lo mejor la señora dice, yo quiero ir a comprar un plantín y por ahí plantan uno y no les comes? Lo ideal es encontrar, elegir arbustos o herbáceas que tengan buena floración, no plantín, porque el plantín es cortito el tiempo, por eso nosotros pusimos manchitas muy cortas, muy chicas, porque si no es un costo de que hay que reemplazarlas en cada estación. Las otras especies que son arbustos o arbustivas o herbáceas con floración, son plantas que van a durar muchos años y que todos los años van a florecer. Algunas incluso tienen doble floración, cuando empieza la primavera y antes del invierno, en marzo, abril vuelven a florecer, que las temperaturas se vuelven como a estabilizar. Y por último, ¿cuánto tiene que ver la tierra? Me imagino que deberá tener algún tipo de preparación o en cualquier lugar se puede colocar un plantín. Lo ideal es tener una tierra buena, si en su casa hacen, por ejemplo, el compost reciclando todos los residuos orgánicos en un pozo en la tierra, las lombrices se encargan de fabricar esta tierra que es buena y con esa tierra sí armar los canteros. En el caso de la plaza, nosotros hemos tenido que remover un poco porque está como compactada la tierra. Entonces, incluso en algunos casos le hemos hecho aporte de lombriz. Pero lo ideal es tener una tierra rica, digamos, orgánica. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.